Aquí sí matamos por culito, güegue Bobby Ando más tóxico que el COVID Esto es serio como los celos del Robbie Papi, no le de shateando a mi Nairobi Porque yo no comparto Si ella fue mía, nadie puede tocarla, papi Yo no comparto Cuidadito, mi mujer huele a bala Yo no comparto Si ella fue mía, nadie puede tocarla, papi Yo no comparto Cuidadito, mi mujer huele a bala Date cuenta que tú no la ves en las redes Quisieras conocerla, pero papi no Papi, tú no puedes Date cuenta que tú no la ves en las redes Quisieras conocerla, pero papi no Papi, tú no puedes Mujeres serias pa' los pistoleros Vivo que las quiero, digan cuero Pa' que vean que hacemos daños a terceros Ella es mi cielo, mi lucero Le gusta que la protegas con mi máquina de hierro El culo y la tetita se las operé Estoy complaciendo a mi bebé Pa' que tú vengas y me quites un pedazo Shakal, no seas payaso Porque yo no comparto Si ella fue mía, nadie puede tocarla, papi Yo no comparto Cuidadito, mi mujer huele a bala Yo no comparto Si ella fue mía, nadie puede tocarla, papi Yo no comparto Cuidadito, mi mujer huele a bala Mi mujer huele a bala Si ella fue mía, nadie puede tocarla, papi Ay, nadie puede tocarla, papi Porque tú vengas y me quites un pedazo Que tú vengas y me quites un pedazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.